hola amigos hoy les voy a hablar sobre otro visitante que suele aparecer en nuestros jardines y nos puede llegar a causar mucho daño y son las orugas en estos días revisando mis plantas encontré que mi rosa y mi mango estaban con las hojas mordidas así que me puse a buscar al responsable de este año y encontré a unas orugas que estaban comiéndose mis plantas hay que anotar que las orugas no son los mismos que los gusanos como un punto de referencia las orugas tienen patas y los gusanos o lombrices no antes de continuar quiero mandar saludos a todas las personas que me escribieron en el vídeo anterior muchas gracias por siempre ver mis vídeos la oruga en realidad no es un insecto la oruga es un estado por el que pasa la mariposa antes de terminar en su estado final las orugas si no se las controla a tiempo pueden destruir rápidamente nuestro jardín estas dependiendo del tipo de oruga suelen tener un hábito nocturno para poder comer las plantas su sistema masticador y su gran apetito para poder crecer y transformarse rápidamente en mariposa hacen que devoren nuestras plantas en un abrir y cerrar de ojos para poder controlar a estas orugas tenemos varias opciones entre estas está la opción de insecticidas químicos y también la opción natural en este caso la aplicación de ajo el insecticida a base de ajo es un excelente repelente para poder ahuyentar a estos visitantes como ya sabemos el ajo es un gran repelente y también un irritante que al estar en contacto con la piel del insecto lo ahuyentará en algunos casos también los puede eliminar aquí arriba les dejo el vídeo de cómo preparar el insecticida a base de ajo también se le puede agregar un poco de ají para poder hacer más potente el insecticida natural bueno amigos espero que les haya gustado mi vídeo no olviden suscribirse a mi canal darle me gusta y compartir el vídeo en sus redes sociales hasta la próxima